Con 15.113 casos y 1.016 muertes, Italia ya es el segundo país más afectado por COVID-19 y su ley, que prohibió salir de casa a más de 60 millones de personas, genera efectos sociales. El ministro de Salud, Roberto Esperanza, dijo que el distanciamiento social es la clave para reducir la propagación de la infección. Las próximas semanas serán decisivas y dependerán del comportamiento de cada ciudadano. Desde el lunes, el gobierno italiano tomó la decisión de suspender eventos deportivos y concentraciones públicas, además de cerrar escuelas, universidades, museos, cines y teatros. La salida a las calles solo está permitida por padecimiento de salud, trabajo o compras de productos básicos, pues de no respetarse, se corre el riesgo de pagar 206 euros o la detención por tres meses. La distancia mínima recomendada entre personas es un metro, sin dar abrazos ni besos, además de evitar las reuniones, visitar parques o villas históricas. El uso de la bicicleta está permitido para asistir a lugares de trabajo.